Bienvenidos queridos hermanos con ustedes su hermano en Cristo Jaime Cárdenas en esta programación 15 minutos con la Biblia porque desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo pues bien mis queridos hermanos empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Señor Jesucristo dándole la gracia de poder vivir en paz o mejor que podamos incluso cuando es difícil permítenos Señor entender tus sagradas escrituras para de verdad ponerlas en práctica yo te pido que me des el don de la mansedumbre Señor y que nos permita Señor aplicar cada una de las cosas que leemos te damos gracias por todo lo que hemos aventajado y por lo que aventajaremos todo esto te lo pido por la intercesión de nuestra Madre Santísima en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén pues bien hermanos hemos terminado la Torah que vienen siendo los cinco libros pentateucos leímos ya el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio que son los cinco libros de la Torah, de la ley hemos leído ya los libros más importantes para los judíos ahora vamos a continuar con Josué capítulo 1 después que murió Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés y le dijo como mi siervo Moisés ha muerto ahora eres tú quien debe cruzar el río Jordán con todo el pueblo de Israel para ir a la tierra que voy a darles a ustedes tal como se lo prometí a Moisés yo se lo daré yo les daré toda la tierra en donde ustedes pongan el pie les daré el territorio que va desde el desierto a la sierra del Líbano hasta el gran río Afrautés con todo el territorio de los hititas y hasta el mar Mediterráneo nadie podrá derrotar en toda tu vida yo estaré contigo así como estuve con Moisés sin dejarte ni abandonarte jamás ten valor y firmeza que tú vas a repartir la tierra a este pueblo pues es la herencia que yo prometí a sus antepasados lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio cumple al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en el día y noche para que hagas siempre lo que éste te ordena así todo lo que hagas te saldrá bien yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza no tengas miedo ni te desanimes porque yo tu señor y tu Dios estaré contigo donde quiera que vayas entonces Josué le dio órdenes a los jefes del pueblo vayan por todo el campamento y ordenen a todos que preparen provisiones porque dentro de tres días vamos a cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra que el señor nuestro Dios nos va a dar Josué habló también con los a las tribus de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés y les dijo acuérdense de lo que mandó Moisés el siervo del señor cuando les dijo que el señor el Dios y ustedes les daría esta tierra para que pudieran descansar dejen aquí a sus mujeres niños y animales en esta tierra que Moisés les dio de este lado del Jordán pero todos los hombres aptos para la guerra tomen sus armas y vayan delante de sus hermanos para ayudarlos hasta que el señor les dé a ellos un lugar de descanso como se los dio a ustedes y hasta que ellos también sean dueños de la tierra que el señor les va a dar después ustedes podrán regresar a sus tierras de este lado oriental del río para tomar posesión definitiva de esta tierra que les dio Moisés al siervo de Dios y ellos contestaron haremos todo lo que nos has ordenado e iremos a donde nos mandes siempre te obedeceremos como antes obedecimos a Moisés lo único que pedimos es que el señor tu Dios te acompañe como acompañó Moisés todo el que se te oponga o no te obedezca como tú mandes morirá solo pedimos que tengas valor y firmeza Josué capítulo 2 desde Sitín Josué mandó en secreto a dos espías y les dijo vayan a explorar la región y la ciudad de Jericó ellos fueron y llegaron a la casa de una prostituta de Jericó que se llamaba Raab en donde se quedaron a pasar la noche pero alguien dio aviso al rey de Jericó diciéndole unos israelitas han venido esta noche a explorar la región entonces el rey mandó a decir a Raab saca a los hombres que vinieron a verte y que están en tu casa porque son espías pero ella los escondió y dijo es verdad que unos hombres me visitaron pero yo no supe de dónde eran se fueron al caer la noche porque a esa hora se cierra la puerta de la ciudad y no sé a dónde se fueron pero si ustedes salen enseguida a perseguirlos los podrán alcanzar en realidad ella los había hecho subir a la azotea y estaba ahí escondidos entre los manojos de lino puestos a secar los hombres del rey lo persiguieron en dirección del río Jordán hasta los vados tan pronto como los soldados salieron fue cerrada la puerta de la ciudad entonces antes que los espías se durmieran Raab subió a la azotea y les dijo yo sé que el señor les ha dado esta tierra a ustedes porque él ha hecho que nosotros les tengamos mucho miedo todos los que viven aquí están muertos de miedo por causa de ustedes sabemos que cuando ustedes salieron de Egipto Dios secó el agua del mar rojo para que ustedes pasaran también sabemos que ustedes aniquilaron por completo a Sion y Og los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del río Jordán es tanto el miedo que nos ha dado al saberlo que nadie se atreve a enfrentarse a ustedes porque el señor el Dios de ustedes es Dios lo mismo arriba en el cielo que abajo en la tierra por eso yo se los pido que me juren aquí mismo por el señor que van a tratar bien a mi familia de la misma manera que yo los he tratado bien a ustedes denme una prueba de su sinceridad y perdonen la vida a mi padre a mi madre a mis hermanos y hermanas y a todos los y a todo lo que es de ellos sálvenos de la muerte ellos le contestaron con nuestra propia vida respondemos de la vida de ustedes con tal de que tú nos diga no digas nada de este asunto cuando el señor nos haya dado esta tierra nosotros te trataremos bien y con lealtad como Rabab vivía en una casa construida sobre la muralla misma de la ciudad con una soga los hizo bajar de la ventana y les dijo váyanse a la montaña para que no los encuentren los que andan buscándolos escóndanse ahí durante tres días hasta que yo hasta que ellos vuelvan a la ciudad después podrán seguir su camino y ellos le contestaron nosotros cumpliremos el juramento que nos has pedido hacerte pero cuando entremos en el país tú deberás colgar esta soga roja de la ventana por la que nos has hecho bajar reúne entonces a tu casa a tu padre, tu madre, tus hermanos y toda la familia de tu padre si alguno de ellos sale de su casa será responsable de su propia muerte la culpa no será nuestra pero si alguien toca a quien esté en tu casa contigo nosotros seremos los responsables y si tú dices algo de este asunto nosotros ya no estaremos obligados a cumplir el juramento que te hemos hecho estamos de acuerdo contestó ella estamos de acuerdo entonces los despidió y ellos se fueron después ella ató la soga roja a su ventana los dos espías se fueron a las montañas y se escondieron ahí durante tres días mientras los soldados los buscaban por todas partes sin encontrarlos hasta que por fin volvieron a Jerico entonces los espías bajaron de las montañas cruzaron el río y regresaron a donde estaba Josué a quien contaron todo lo que les había pasado les dijeron el señor ha puesto toda la región en nuestras manos por causa nuestra todos los que viven en el país están muertos de miedo Josué capítulo 3 al día siguiente muy temprano Josué y todos los israelitas salieron de Sitín y llegaron al río Jordán pero antes de cruzarlo acamparon ahí pasaron tres días los jefes recorrieron el campamento y dieron esta orden a los israelitas en cuanto vean ustedes que el arca del señor pasa llevada por los sacerdotes levitas salgan de donde estén y síganla así sabrán por dónde tienen que ir porque ninguno de ustedes ha pasado antes por este camino pero no se acerquen al arca sino que quédense siempre detrás de ella como a un kilómetro de distancia y Josué les dijo purifíquense porque mañana verán al señor hacer milagros a los sacerdotes les dijo tomen el arca de la alianza y crucen el río delante de la gente los sacerdotes tomaron el arca de la alianza y pasaron delante de la gente entonces el señor le dijo a Josué a partir de hoy te haré cada vez más importante a los ojos de los israelitas así ellos verán que yo estoy contigo como estuve con Moisés tú por tu parte ordena a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza que cuando llegue a la orilla del Jordán se paren dentro del río entonces Josué les dijo a los israelitas vengan y escuchen lo que dice el señor esta será la prueba de que el Dios viviente está en medio de ustedes y de que al paso de ustedes él irá barriendo a los cananeos los hititas los ebeos los fereceos los jerjeos los amorreos y los jebuseos miren el arca de la alianza del señor de toda la tierra va a cruzar el Jordán delante de ustedes por eso escojan ahora doce hombres uno de cada una de las tribus de Israel cuando los sacerdotes que lleven el arca del señor de toda la tierra metan los pies en el agua el río se dividirá en dos partes y el agua que viene de arriba dejará de correr y se detendrá formando un embalse los israelitas salieron de sus tiendas de campaña para cruzar el río y delante de ellos iban los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza pero en cuanto los sacerdotes entraron en el río y sus pies se mojaron con el agua de la orilla durante el tiempo de la cosecha el Jordán se desbordaba el agua que venía de arriba dejó de correr y se detuvo como formando un embalse bastante lejos en Adán la ciudad que está junto a la fortaleza de Zaretá y el agua que bajaba hacia el mar muerto siguió corriendo hasta que se terminó así se dividió el agua del río y los israelitas lo cruzaron frente a la ciudad de Jericó todo el pueblo cruzó en seco el Jordán mientras los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor permanecían en medio del Jordán firmes en terreno seco palabra de Dios te alabamos Señor pues mis queridos hermanos podemos ver cómo vamos a empezar toda una historia de conquista van a continuar con con primero con Jericó pero me gusta como el Señor les dice a Josué que tenga firmeza y no solamente Dios le dice a Josué sino que también los hombres le dicen a Josué solo te pedimos que tengas firmeza y la parte que me gusta como el Señor le dice solo una cosa te pido cúmplela al pie de la letra perdón dice lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas repite siempre lo que dice el libro de la ley y medita en el día y noche para que hagas siempre lo que se te ordena mis hermanos que importante es meditar en las sagradas escrituras que importante es leer las sagradas escrituras y nos pide que la meditemos día y noche porque nos pide esto el Señor porque solamente cuando meditamos día y noche la palabra de Dios en este caso decía la ley entonces no la podemos memorizar pero yo pregunto como podemos seguir la ley o digamos ahora en el lenguaje de nosotros como podemos seguir los mandatos que están en la Biblia si no conocemos la Biblia y es por eso que hago esta programación para que comprendamos para que entendamos creo que es la manera más fácil que podemos poner para que ustedes puedan leer la Biblia desgraciadamente estamos en una sociedad católica donde la Biblia la tenemos solamente como un lujo solamente la tenemos en un altarcito bien bonito abierta en el Salmo 23 o en el 91 creo que es el otro que se usa mucho y ahí está nomás de lujo la Biblia pero el católico ordinario no lee la palabra de Dios y como no lee la palabra de Dios no sabe lo que la palabra de Dios enseña y como no sabe lo que enseña cómo van a seguir su fe católica si no la conocen cómo van a meditar en ella día y noche si no la saben entonces el católico comienza a creer cada cosa que está allá afuera hay católicos que hacen el yoga hay católicos que creen en los horóscopos hay católicos que creen en la santería hay católicos que creen en San Juditas Tadeo pero de una manera muy pagana hay católicos que adoran dicen que la Virgen María es milagrosa cuando ella solo es intercedora dicen que los los santos son milagrosos cuando ellos solo son intercedores ningún santo ni la Virgen María puede hacer milagros ellos pueden interceder para los milagros y no hay nadie más por decirlo en palabras humanas más poderosa en intercesión como la Virgen María sin duda pero de ahí a que ella sea milagrosa ahí eso no va y lo católico empieza a decir cada cosa por no conocer las sagradas escrituras entonces mis hermanos yo los invito a que meditemos en las sagradas escrituras que las conozcamos cada vez mejor que profundicemos en ellas día y noche porque si no terminamos siendo hermanos protestantes y no solamente protestantes sino que empiezan a atacar a la iglesia empiezan a levantarle falsos a la iglesia y a los católicos sin saber de lo que están hablando solamente porque un día fueron católicos piensan que conocen la iglesia y no tienen ni idea de lo que están hablando y ese es el problema con los protestantes que eran católicos se fueron sin conocer lo que dejaron y ahora atacan algo que no conocen entonces no nos convirtamos en eso mis hermanos el católico que conoce las sagradas escrituras conoce su fe nunca se va Dios me los bendiga y tengan mis hermanos un bendecido día